¿Qué es esto? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefan Prellas y hoy vamos a hablar sobre el calendario de mayo, sí señores, mayo el mes de mi cumpleaños. Te quiero hacer un pequeño minijuego en el cual vas a tratarte de adivinar durante el video, cuando es que es tu cumpleaños y entonces al final del video te digo a ver si acertaste o no en mi fecha, ok? Y me lo comentas claro para hacer si estuviste cerca, lejos o acertaste. Bien, entonces empezamos el día mañana 28 de abril con el evento de Ryan y Dura Ludon, el cual va a ser un evento contrarreloj, de hecho está muy recomendable tirar a por él porque es un cumpleaños muy fuerte adicional de que va a dar toda la ventaja durante el evento si se te hace muy difícil. Si no, vamos a hacer todo lo posible para poder sacar un buen puntaje con cumpleaños free to play. Si no se puede, se hace una explicación de que no se pudo. También está el Poké Festival, obviamente, de ellos dos por si quieres tirar a por Ryan, no, sí, Ryan, sí, Ryan. Ok, el día 30 el residencial Batallas va a abrir sus puertas y obviamente vamos a tener muchas gemas de ese lado, también vamos a tener la dichosa bonanza para tener muchas más galletas y así puede tener más habilidades fortuitas para fortalecer a nuestros cómpis. Ese mismo día vamos a tener el reclutamiento de pago, o sea que vamos a gastar 3000 gemas de pago y vamos a poder obtener entre, no sé, Lulu, si la quieres, o Amai, que es un excelente compi de tipo agua. Llega el nuevo compi legendario, en este caso Hexis con Kyuren, que bueno, no estoy muy seguro de sus ataques, no lo he visto bien a fondo, pero es un excelente compi y va a ser obviamente Fair to Play. Obviamente vamos a tener la medalla aquí Platino de él y ese mismo día va a llegar entonces el evento o el Poké Festival de Volcarona, un compi muy fuerte con hiper rayo de tipo insecto poderosísimo. Luego se van a agitar las aguas y la tierra también con el inicio o por lo menos un aviso de que algo se está acercando a Pasión. Por ejemplo, puede que haya terremotos, puede que las aguas del mar estén muy picadas y eso nos va a dar un anuncio de que algo se está acercando a Pasión. Pronto lo veremos, ¿ok? Entonces eso empieza el día 16, ese mismo día, perdón, el día 6, vamos a tener un bingo misión en el cual vamos a sacar un total de 900 gemas, también un inicio de sesión de 500 gemas. Ese mismo día regresa a Self, el combate legendario de Self y obviamente han liberado el Ex de Camus porque bueno, a Self es débil al tipo insecto y por eso es que la han liberado. También sabemos que una de las recomendaciones para vender a Self o a vencerlo es reducir mucho las estadísticas, entonces tenemos a Asa con Liepar que también van a ser Ex y podemos vencer más fácil a Self, dicho como muchas seguidas. Bueno, entonces tenemos el evento Olas y Puñetazos, hasta ahora no sabemos si le van a cambiar el nombre, lo más probable es que sí en español y vamos a tener a nuestras waifu de Galar, la verdad es que yo no sé mucho de Galar, pero sí obviamente la ha visto a ellas, esta acá es Neza y la acá es Bea, en español es Judith y Kathleen, por favor, ya sé que Ivana y Chura, en tu cara lo dije bien. Bien, entonces ahí mismo vamos a tener un bono de inicio de sesión de 1000 gemas y luego entonces el día 17 viene, ahora sí, los dos legendarios muy esperados de mis favoritos de los legendarios, Kure, no, perdón, Krayogurt y Groudon, obviamente con Máximo y Magno, ok, Máximo y Magno, si esos dos, el día 17 es que ellos hacen su gran aparición y es como la segunda parte del evento. Bueno, el día 18 al día siguiente vamos a tener otro legendario, es Ho Ho con plata, creo que hemos tenido un mes excelente de legendarios muy seguidos hasta el momento. Bueno, el día 20 se libera los huevos de tipo fuego y también viene otro legendario, pero en este combate legendario versus Cobalion y también entonces se libera este hermoso, realmente es que está precioso, el ex de Lisa es muy hermoso, o sea, a mí me encantó, no la subiría porque ya tengo obviamente a Rex X, pero me encantó su traje X. Echo sí, bueno, déjalo a un lado, ese sí no me gustó para nada. Y entonces viene el día 25, el Super Poké Festival, con cuatro campeones ya registrados en, obviamente, en el juego, que es Garchomp, yo lo quiero, también tenemos a Dragonite, a Komu, a Metagross y bueno, son excelentes compis y este es el, no sé, el Super Poké Festival más querido, realmente yo recomiendo full, ahorrar durante todo el mes y tirar sí o sí todas, todas, todas tus gemas a este banner porque vale mucho la pena. Y bueno, entonces muchachos, al final del video vamos a tener, digo, perdón, al final del mes, si te pones a ahorrar full, vas a obtener un total de 24,320 gemas, no está nada mal para tirar a este banner y pues eso es todo chicos, muy resumido, muy rápido, espero que te haya gustado este video y bueno, hasta aquí mi reporte, nos vemos chicos, espero que te guste, si te ha gustado dale like y comparte porque nuestra imagen es muy hermosa y preciosa, chau.